25 de julio de 2018, Silo E6. Bueno, entonces yo quiero que ustedes me ayuden con una primera pregunta y es ¿cómo analizan ustedes ese caso que leyeron de lo que aconteció acá en Cali? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué opinan frente a eso que aconteció hace casi dos años acá? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? No, o sea, yo creo que la señora pronto no lo hizo intencionalmente, sino que pronto como entró en panel que la señora arrancó su vehículo y lastimosamente atropelló su vehículo, pero no creo que la señora diga porque si no, no voy a permitir la noticia a ella para mí. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, no sé, si está bien o no. Ya, no, después vamos a debatir si les parece si está bien. Entonces para ti fue una reacción. Sí, una reacción de la señora, o sea, yo no creo que la niña es de lo que lo voy a matar. No, sino que la señora entró en pánico, de susto, de que la robaron y arrancó su vehículo y lastimosamente el tipo estaba ahí y lo atropelló. ¿Tú cómo es un participante? Ajá, ajá, sí. Desde igual a un bajo de la ayuda. ¿Tú cómo analizas ese caso? ¿Cómo lo ves? Yo analizo como es que eso es causa de la inseguridad que hay aquí en la ciudad. ¿Causa de la inseguridad? Causa de la inseguridad. Además, porque aquí en Cali ya la gente poco confía en la misma justicia, en la ley, porque dentro de ellos mismos, la misma corrupción de ellos tiene la comunidad social. El ladrón te roba aquí y a la izquierda aparte con ellos mismos lo que te robó. Entonces, esto es debido a eso, porque la gente ya no confía en la ley, no confía en la ley, en la policía. Aquí para poder mejorar lo que es la inseguridad, tiene que ser que los policías no sean corruptos, que sean de otro extremo, que se manejen con otro modo de la inseguridad. Que el gobierno de todo el tiempo pueda hacer justicia por su propia mano. No solamente la señora, los medios, por pánico, por susto, por lo que sea. Y luego más, hay que atropellar tampoco a su pantera, porque eso es un ser también delincuente. Ok. Porque todos tenemos una manera diferente de acusar. Por ejemplo, a mí una vez me robaron, en el centro me quitaron ese lobo. Y yo me devolví y le quité el pelo otra vez. Y ya, yo corriendo, entonces yo ahí mismo corriendo y me metí por allá. Ya después me accioné y ya me puse a llorar y yo temblaba. Pero ya, no, 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 no. Pero yo qué pienso, o sea, de veces la gente reacciona así, ¿por qué? Porque la justicia en el país, empezando desde el gobierno, no sí. Todos son corruptos. Entonces, vea, yo viendo la noticia de un señor que pidió el acompañamiento de la policía para retirar una plata del banco. Los ladrones continúan con la policía. Entonces, ¿a dónde estamos? Entonces, la misma gente hace justicia porque ve que la policía, la seguridad en el país no hay. Entonces, lo que le deciden en la revista. Ok. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Pues, yo opino que es el valor que se tiene ante la vida. ¿El valor ante la vida? Sí. Porque se cree que la vida vale menos que cualquier otro objeto, como lo que cualquier otra razón. Y entonces, en esta sociedad que estamos, es una sociedad de miedo y de temor, que nos ha implantado unas reacciones. Y entonces, esas reacciones están vinculadas al concepto que tenemos sobre lo que es realmente valioso. Entonces, para mí es como una confusión que hay, tanto del que quita, pero mucho menor, es ante la confusión grande de la que agrede, porque algo se lo puede dar. Ok. Ok. En la ronda de intervenciones, yo quiero como enfatizar en algunos puntos para que ustedes me ayuden como a entenderlo, ¿listo? Entonces, lo primero es, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, como tú señalabas, que las autoridades no funcionan? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta corrupción en la policía o en los organismos encargados de ofrecer seguridad? Es que la misma ley, las leyes no... ...es un niño pegante. Y hay veces que el policía coge el ladrón y al otro le da cuenta o al doméstico, porque son que tienen ciertos códigos y ciertas cosas que no pueden apresar a tener a ese sujeto ahí, aunque lo corrieron robando y eso, que la ley no lo permite. Entonces, las leyes ahora están como cobijando al ladrón, no a los afectados, sino al ladrón. Entonces, falta de unas leyes que se cumplan y que sean muy fuertes. Y que sean bien fuertes, que en realidad se cumplan. O sea, ahora con ese código de policía, eso no se cumple. Eso, bueno, para la casa ya son dos o tres de la mañana a los equipos, a todo barrio me dicen, llama a uno que ya nunca aparece y la gente hace lo que le da la gana, y no hace culpitarle y llenar el código de policía. Y así van todas las leyes, van a ser muy escasas. Y por eso es algo que no se cumple. ¿Por qué creen ustedes que la policía, que las entidades encargadas de ofrecer seguridad son inoperantes? ¿Cuáles son las razones para que eso sea así? Las razones copian que es porque desde el mismo ministerio, el ministro de justicia, monta un grupo de su alternativa personal. Entonces, decir, vos el hijo de Milano, entonces, está dentro del ejército, aunque no operas con tu grupo, y es amigo de él, sí. Más de todo eso como por familias, por el estatus de amistades. Entonces, no va a haber nunca haber como de unidad en el país. Por eso, nunca va a haber registro de buenos cosas y con todo decisión personal, personalidad. Ok. ¿Ustedes por qué creen que las instituciones encargadas de ofrecer seguridad no funcionan, no sirven? Opine, opine. Bueno, yo digo que pronto la policía en sí no es que no sirva. Lo que no sirven son las leyes. Ah, lo que no sirve son las leyes. ¿Por qué? Porque el policía puede coger el ladrón. Lo llevan allá y el juez al otro día lo suelta. ¿Por qué? Porque no es un peligro para la sociedad. Puede haber matado a una esquina por robarla. Según el juez, no es un peligro para la sociedad. Entonces, no hay quien las haga cumplir. Eso, no hay quien las haga cumplir. ¿Por qué es justicia errónea? No hay... No cumplan las leyes. Siempre están es como vendidas. Como el mejor postor, el que más les paga. Bueno, vení, paga bien y... ¿Ustedes? ¿Por qué creen que... Yo tengo... Yo tengo... Buenas tardes. Yo tengo un casa. Por mi casa agarraron un pelado. Él está con la casa por cárcel. La persona no me sigue allá, pues. No sabe. El pelado anda calle arriba, calle abajo. La policía llega allá, lo ven. ¿Sí? En un momento le dicen. Usted tiene la casa por cárcel. O va para la casa o va para la cárcel. ¿No? No, para nada. Hace un mes lo cogieron con un arma grande. Un fusil. ¿Qué hizo la policía? Lo llevó. Le pasó a papá, le di paseíto. ¿Dónde está? Al otro día esperaba, estaba suelto por el hombre. Un fusil, un fusil. ¿Sí? ¿Qué hizo la policía con el fusil? ¿Puede creer usted en la justicia? ¿Puede creer eso? ¿La creer? ¿La creer? ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas a su beneficio. Un fusil vale X cantidad de plata. Encerrar el ladrón allá, va a engordar a comer y le va a quitar un peso a ellos. ¿Qué hizo la justicia? Es eso. Lo que digo es que la ley es aquí no opera. ¿Ustedes por qué creen que las leyes no funcionan? No, ¿qué idea se dan a ustedes cuando uno les pregunta por qué no funciona la institución? ¿Por qué no me gusta la institución? ¿Por qué no me gusta la institución? Pues a mí me parece que es porque todo está al revés, todo está al revés, nada que venga de afuera hacia adentro puede llegar a dirigir o llegar a corregir o llegar a un proceso real, porque todo lo que se da, se da en forma natural de adentro hacia afuera, entonces que sucede que esta sociedad está sustentada en la medida de una realidad de afuera hacia adentro, entonces como hay muchas leyes que son leyes y la constitución de cada país es un tratado poético porque son muy hermosos y son poesía, pero son poesía y son también una fantasía porque no se está mirando la realidad de la experiencia humana, sino que se está implantando un deber ser y un deber actuar y un deber sentir cuando en realidad cada ser humano está en su proceso y está en su búsqueda y una de las búsquedas que se está haciendo en la humanidad de cada ser humano es empezar a escuchar su interior, su ser interno y saber cuál es el orden de las cosas, pero como se va caminando, entonces se va caminando en la vida y se aprende qué es más importante lo de afuera que lo de adentro, entonces se pierde el origen y cuando se pierde el origen entonces todo se enloquece porque la ley, por más que haya ley y por más que haya quien haga cumplir la ley, la ley no está dentro de nosotros, la ley está en la mente, la ley no profundiza en la acción humana porque está desconectado realmente lo que es la esencia de la vida, entonces no hay una conexión entre lo que está afuera, lo que es las leyes y el verdadero sentido de la vida, entonces al no haber eso no son operante ninguna ley, no es operante ninguna ley, pero no funciona. Doritica señalaba que en Colombia no se valoraba la vida, así lo señalaste en esos términos, entonces la pregunta sería ¿por qué en Colombia no valoramos la vida? porque hemos perdido el origen, por ejemplo mira, se pretende que el joven aprenda en la escuela, aprenda en la universidad, aprenda afuera, afuera, pero realmente los hijos no aprenden sino dentro del hogar y uno no aprende sino dentro de su ser, de lo que uno no aprende dentro de su propia presencia y luego con la reafirmación de lo más cercano que son sus padres, entonces no hay posibilidad de conectar con el resto y entonces hay violencia porque la estructura familiar se ha perdido, se ha perdido el origen y se ha perdido la conexión con las raíces, al territorio, a la cultura y a lo que somos como humanidad, como identidad se ha perdido todo el origen, se perdió la estructura de la abuela, se perdió la estructura de los abuelos, se perdió las tradiciones, se perdió todo lo que realmente somos, entonces se perdió el respeto por lo que es nuestra verdadera identidad y entonces somos veletas que vamos a morar por aquí, sueltos, entonces en ese suelto llega la agresividad, llega la violencia, llegan los temores y estamos, y entonces los niños están sueltos, los jóvenes están sueltos y afuera hay un mundo lleno de perturbaciones, de agresividad, de miedo, de egoísmo y ellos simplemente como están sin raíces, se pegan de lo que les genera protección. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice ella? No solo aquí en Colombia, no es del mundo, del mundo entero, ¿Qué me parece bien? un grupo de personas que fumigan a otras como fumigar mosquitos en el Líbano, en Siria, en Pakistán, en Israel bátala a él, bátala a él, bátala a él yo creo en Dios, todos creemos en Dios como yo yo creo en Dios, casi todos vivimos en un mundo activista y egoísta en todo, ¿qué piensan ustedes? ustedes, ustedes tres veces menos, me rebalan cuando lo tocan a ustedes, ustedes sienten, ya salen ya buscan su arma para ustedes defenderse, ¿cierto? eso somos nosotros, eso es la raza humana, eso somos los seres humanos ustedes parece bien un muchacho que juega a un perrito, lo amarra de cuello y que lo saca corriendo por todos lados los niños arrastrados en una moto ¿sí? ¿y dónde está la justicia? ¿dónde está la justicia? supone que dentro de la ley está un código que dice que ya no debe haber maltrato a las mascotas o a los animales sin embargo se maltrata dice que no debe haber violencia con los niños y usted tiene un niño a su lado, usted trata de cuidarlo, de protegerlo pero el vecino no está pensando lo mismo ¿dónde está la justicia para ese vecino? ¿dónde está la justicia para un abuelo que viola a una niña, viola a un niño? dice no, que el señor ya está muy anciano entonces hay que darlo libre sigue haciendo de las suyas eso es egoísmo estamos viviendo en un mundo egoísta de hipocresía de maldad, de falsedad eso es la justicia aquí en el mundo entero pero no solamente en Colombia en todo el mundo usted ha visto usted que una niña de 8 años casarse con un hijo de 50 años por una vaca por un vestido eso se ve en la India y se ve en la Guajira aquí en Colombia son los polos opuestos y son las mismas comunidades entonces ¿dónde está la justicia? ¿se puede creer en la justicia? ¿se puede creer en la justicia? porque no hay justicia la justicia la hace la justicia se hace se hace siempre y cuando la gente tenga sentido de pertenencia sentido de valor propio se valorecen todo según las fuerzas y vamos a sacar a un hermano porque no sirve y vamos a ir para adelante con todo ahí es donde ya esta salida va a funcionar la justicia para que toda la gente tome la decisión y tenga el sentido que pertenece al sentido de amor propio tanto por él como por su propio lo contrario justicia aquí no sirve ¿tú qué opinas de eso? que acabo de decir eso ¿cómo? de ese punto ¿qué opinan? ¿cómo analizan a la... en este caso a los chicos al chico que fue asesinado a los chicos que fueron a robar ¿cómo los ven ustedes a ellos? en este caso específico del que estamos hablando ¿no? de la mujer ¿cómo los analizan ustedes a ellos? ¿cómo los ven? ¿cómo los comprenden? ¿cómo los perdonan? ¿qué opinan? si... en la sociedad si ellos perdonan muchas personas destruyen dentro de la sociedad entonces de a los que no han tenido oportunidad de sobresalir les buscan como subsistir me buscan la peor manera hacerle daño a otra persona agredir, sino liberar sus genes de fuerza, de manipulación, todo lo que ellos quieren llamar la atención en otra forma que es el robo, el robo, el homicidio, buscando como algo que los asiente donde deben estar, pero la justicia aquí no sirve para eso, por eso la gente toma su ejercicio por tu propia mano y cuando se dan cuenta, vuelves al cementerio porque no se, no son seres fantasmas, son seres fantasmas, ustedes como analizan estos chicos, como los ven, lo que pasa es que estamos en una época que te están metiendo las drogas a los niños de 5 años, esos niños ya se vuelven drogaditos y hacen lo que sea para conseguir la droga, entonces es como una enfermedad que ellos tienen, ellos ya no piensan, ellos ya no razonan, el cuerpo les está pidiendo esa droga y entonces ellos hacen lo que sea por por conseguir dinero para comprar eso, porque primero los envician, les regalan, ya después no, ya es tan, no es tan dinero para comprar, casi lo que sea, ya no les importa la vida, no les importa la vida, ni ellos ni los demás, entonces eso es una consecuencia de la droga, yo los analizo como una manifestación más de lo que es nuestra sociedad y considero que soy una parte de mi misma manifestada allí, es muy posible ser así en esta sociedad, es transitar ese camino porque es una sociedad que te pone en el sentir de que tienes que ganarte las cosas, de que tienes que ganártelas cuando en realidad todos somos dignos de todo, y entonces en los procesos de estos chicos muchas veces en la degradación familiar se pierden los valores y entonces es posible pensarse que debo obtener algo sin ganármelo, debo obtener algo sin ganármelo porque me lo merezco, pero no importa el medio, entonces yo siento que son seres confundidos con mucho talento, con mucha valentía también porque hacer un acto de esos es duro para el ser humano, entonces están confundidos pero también están enfrentando a la fuerza, es como ir en contra de la corriente y tratar de ganarse algo que necesitan pero no saben cómo adquirirlo desde su conciencia de valores, no saben cómo pero saben que van detrás de eso y entonces son personas que están rompiendo también con este orden loco, están rompiendo y están buscando a confundar también. ¿Cómo la dice que usted escucha? ¿Cómo los ves? ¿Cómo la dice que UO en contra deña says? ¿Cómo los ves? ¿Cómo se oye, más? ¿Tiene que? ¿Pueden queму todas las maneras? ¿Se manifestó? Porque cada vez que yo voy a fumarme esto, porque esto mi amigo lo hizo. No, yo tengo que estar en mí, en mi eternidad. No caminamos a fumar eso de menos que eso es fácil. Con eso conseguimos dinero. ¿Cierto? No. O sea, hay veces no hay valores en la cama, en la casa. O tienen todo en la casa y cuando no le dan en la casa entonces van a hacer en la calle para poder conseguir. No les gusta trabajar. No les gusta estudiar. Entonces quieren todo simple, que les llegue de la nada. Las cosas hay que poder crearlas y poderlas conseguir. Hay que estudiar, hay que trabajar. Pero con nosotros ahora no, quieren todo fácil, todo... y se van a quedar por lo demás. En mi casa les cuento una anécdota. Una anécdota muy cercana. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Se hace la diferencia? Hay una señora que no tiene permiso. A los dos primeros? ¿A los dos primeros? ¿La de Jardín? ¿La de Jardín? ¿La de Jardín? Parejito. Parejito y le ataba plato. ¿La pequeña? No, la niña, la bebé, la consentida. Yo quiero esto, tenga. Yo quiero esta cosa, tenga. Todo era, tenga. No, yo me reuní en el colegio porque es que la profesora me la montó. No, cambiamos la de colegio. No, es que esta profesora se la quería montar a la niña, metábamos la de otro colegio. La enseñó a ser una muchacha inestable. ¿Qué? Y que todo lo tenía. ¿Entiendes? ¿La enseñó a ver si ese? ¿Cómo le digo? Muy degeneradamente es la palabra. Oye, si, si, si. Ah, no, es que ella tiene que mostrar. ¿Ah, si lo ven después de parte? Venga, vaya. Si yo quiero estar de zapatos, venga, vaya. Tiene la niña ahora, las que no saben ser, es una drogadita. Tiene 25 años y no le gusta trabajar. La mamá ahora que rea, pero ya que ella misma lo volvió así. Porque nunca le siguió trabajar, nunca le siguió dar una cota en la casa. Es 67. Ya estoy mayor de edad. Si no está estudiando, trabaje y aporte. Si quiere comer, si quiere vestirse, ¿cierto? Y en la casa se paga agua, se paga luz. Se come. Pero si uno tiene un hijo y todo se lo da, ya un viejo. O sea, ¿qué es lo que espera de un hijo? ¿Cierto que sí? O sea, no. O sea, por ese lado yo no veo que muchas veces la culpa es de uno como padre. Que no sabe que la otra. O sea, no sirve una necesidad de salir del hogar, no dejando, pero sí poner reglas y límites. Yo me baso por ese espejo. Entonces, pues a los hijos, como decía ella, las cosas se ganan. Suscríbete a las cosas porque es genial. Y miramos cómo se hace. A usted ya está en tu hogar de edad, ya te graduaste. ¿Por qué hacer algo? Y te ayudas a pagar la carrera. No, no, no. Todos no pueden ser los padres. Si usted quiere estudiar en la universidad o en un instituto donde tú puedas, trabaja. Trabaja en el día y estudia en el día. Trabaja en el día y estudia. No hay mucha las conciliades de para estudiar. Solo que uno, yo me repito, uno como padre sube a la universidad. No en todas las ocasiones, pero sube a la universidad. ¿Por qué? Porque como es mi evento. No es lo que pida, yo no le doy. Si tú ya eres mayor de las que aquí, si ya puedes ir y bailar, si puedes tener novia, entonces tú tienes que tener responsabilidad de trabajar y conseguirlo todo y aportar la casa. ¿Qué quieres decir? Yo creo que eso es por la facilidad que tienen ahora para conseguir todo. ¿Para conseguir todo? Todo se les facilita, todo, todo. Yo les enseño a ser unos sedentarios. Todo les llega, sedentarios. Todo les llega. No se esfuerzan para conseguir lo que necesitan. No se les exige, hace falta exigirles. Porque si usted le exige, tiene que quedar, saludar de lo bien, no de lo mal. En la vida, los abuelos de antes empezaban a trabajar desde los ocho años. Seis, siete, ocho años se paraban al campo a agrar, a cosechar. Y en la mañana y en la tarde iban a estudiar. Iban de su estudio, tenían que ir organizando cosas para el otro día volver a hacer sus últimas diarias. Y en ese tiempo no se veía tanta maldad, tanta malicia. Tanto muchacho desubicado. Ahora no. Ahora como todos lo tienen. Que el muchacho que da un celular de doscientos. El papá es el que se mata trabajando para darle el celular de doscientos. ¿Y el muchacho que hace para ganarse el celular de doscientos? ¿Qué hace? No hace ir a esperar sentado para que le llegue. No va bien en el estudio, pero premia. Entonces, lo que hace falta es mano dura que no mucho. Mano dura. Mano dura. Mano dura. Que si no, esta sociedad va de mal en peor. Bueno. ¿Qué analizan ustedes a la mujer que hizo este, que cometió este hecho? Una de las protagonistas lamentables de este. ¿Qué opinen primero antes de que la se hacen? Es que yo no había entendido bien la pregunta. Pero ella es una manera de recuperar lo suyo. Mano dijo, yo no voy a hacer nada. Solo que la... Pero una mala conexión. Bueno, por eso quiero preguntarles qué opinan ustedes de ella. Cómo la ven, cómo la analizan. O sea, no la justifico, pero tampoco la cuento. Porque todo el mundo reacciona de una manera muy diferente. Ella puede reaccionar que se quede así estática. Doña, usted puede reaccionar de otra manera. Doña Yanet reaccionó. O sea, todos reaccionamos de diferente manera. Yo no culpé a la señora. Lastimosamente, él celebró su propio destino. Él dijo, o gana o pierde. Lastimosamente, perdemos la vida. ¿No? Es que en los dos cuadernos tenía uno que perder. Claro. Y le tocó perder al ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué alguno tenía que perder? Ahí me... Yo me perdí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguno tenía que perder? Porque... O ella perdía su artículo. O ella perdía su artículo. O ella perdía su artículo. Pero ella me perdía la vida. Es como un tipo. Usted va a robar un banco. Usted va... ¿A dónde? O gana o pierde. O pierde. O pierde. ¿No? Porque el ladrón está... O usted corona su vuelta. A morir o a matar. O a la cárcel va. O no es así. Lastimosamente. Es así. Eso... O a la cárcel. O puede ella o a la cárcel. O puede. O puede. O gano. Que llevo lo mío. Qué así. Qué guay. No esperaba que era reacción de esa señora. No, el ladrón, todo ladrón, o cualquier delincuente que sea. La rola y salgo, es más de todo. O salgo ganando, o pierdo en el acto. Pero, pero, pero ahora ya no, mami. Ahora ya los ladrones ya la piensan, no creces. Yo re una vieja que vaya descuidada. pero que haya como como era que haya como bien nativa ya no le piden, ya no le miren nos pasan también ya pasqué uno ¿Cómo analizas esta mujer? Pues para mí es la situación que estamos percibiendo en este momento las mujeres que estamos muy masculinas masculinizadas entonces en el acto masculino se maneja una jerarquía de poder y de egoísmo y de de tomar la justicia por cuenta seguramente esta mujer no tiene hijos porque cuando uno le quita la vida a otro, a un joven necesariamente tiene que pensar en que alguien le puede quitar la vida a los hijos de uno entonces si ella le quitó la vida a otro joven a un joven para mí a él no hay ganador para mí no hay ganador y la que más volvió fue ella porque a nivel de conciencia y a nivel de tranquilidad no lo necesita nadie que le diga lo que está mal ni que le señale ni que le gusten no mismo es su propio juez y yo personalmente si matar a alguien intencionalmente por algún motivo que una cosa que me quita yo me sentiría muy mal para mí quitarle la vida a otra persona no es justificable por ninguna razón y lo único que yo puedo hacer es si alguien viene a quitarme mi vida es evitar que me quiten mi vida pero nunca podría quitarle la vida a otra persona por ninguna cosa material sea la más la que más me haya costado ganármela en este mundo nunca nunca y tampoco no hay posibilidad ok ¿me dirías justo de que el tipo le quita a uno lo que se ha ganado con tanto esfuerzo? pero así yo no digo yo no concibo la justicia como 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 una posibilidad de venganza o sea las cosas simplemente suceden las cosas suceden y si son justas o no yo no soy la que debo determinar si son justas o no considero que hay hay una hay una fuerza más grande en el universo que es la que da y la que quita y yo no puedo decir que es lo justo o lo justo porque todos estamos viviendo en diferentes procesos nuestras vidas y a veces necesitamos aprender a desapegarnos o a veces cuando algo se va es porque le estamos dando mucha importancia a algo y le estamos quitando la importancia y el valor a algo que realmente si la quiere entonces la razón por la cual a uno se le puede quitar algo no siempre son las mismas y considero que que la justicia no viene en calidad y en relación a a la venganza y la que se va la vida la niña pero eso no me eso no si uno tiene que perder la vida la tiene que perder pero no no determina el que yo tenga mi vida o no la tenga no depende de si el mundo o no es lo que cada uno decide si necesita vivir no muere por cualquier cosa y muere en cualquier momento hay niños que nacen y a la tuya han muerto hay niños que nacen y a los 15 días mueren hay niños que la razón de la muerte entonces la razón de la muerte no es motivo para que las que nacen no 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 una vez me fui con mi esposo y me sigo para un paseo panse ya de venida venía muy lleno entonces yo me subí con mi niña estaba muy pequeña con los brazos entonces yo instruje a una señora porque era gente por todos lados y la señora empezó a insultarme yo no sé cuántas no sé qué yo callada callada y ella ves con usted que pues yo no sé qué coge taxi que yo no sé qué le dije yo cójalo usted si le molesta tanto cójalo usted la señora me pegó entonces la reacción mía fue responderle también y yo en ese momento yo solté mi hija y yo le dije yo no sé yo cómo me le fui encima señora y le dije y ya está bueno ella vio que yo respondiendo ella ya se quedó entonces yo en ningún momento yo dije va a su mujer esa pelea o me agredir a otro nunca pensé yo iba a ir a paseo y iba a pasar la buena con mi familia la pasión y entonces yo mi relación fue y le di le di más curo de lo que ella me dio pero que uno le agredan así y entonces ya la señora ya vio que yo bueno una señora grande porque yo la vio que usted le va a pasar ella dijo ella dijo esta chiquitica yo la cojo pero me muestre yo porque no sé ya dónde ella le da hasta los postes y entonces ya 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 me puse yo a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba no pues ya me da vergüenza que es gentil y yo peleando en ese bus tenía algo luego se subió por la registradora y a mi casa se va voy a tener que recargar yo no pensé en ningún momento pensé como yo hubiera podido haber relacionado y llevara un cuchillo o algo y lo hubiera enterrado entonces yo no le dije en ningún momento lo pensé en que son reacciones que no le dije después que después le dije que no pueden llevar a una cárcel o a un hospital pero en el momento no lo piensan yo voy a hacer esto como en defenderse algo así lo sé la crítica decía es que si a ti te pegan tú devuelves lógico yo o sea si ya me van a pegar entonces yo hago hecho una caza para que ya me peguen no déjame tu traje porque acá la de 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 la... ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque yo no me voy a dejar pegar de ella a mí que me pegue mi mamá pero... ¿por qué me pegue mi mamá? no, no, no usted tampoco se deja pegar así de ver a la verdad ¿es que no? no te Manhattan noУ va a en todo el mundo en la calle ¿eh? Cuando se devant la moja y no le pegan no se casi no no lo sé es mas a lo que usted vaya y se anda me pegando pero en Cali uno se acostumbra a vivir eso sobre cómo no tiene ello porque vas a dejar a la cabeza a nadie porque los hombres son muy machistas y aって dicen que vas a pegarle a las mujeres Y si luego uno se cansa de tanto de echar la cabeza y reciba todo el tiempo hasta que se decide. Y no como así, que tengo que dejarme todo el tiempo. Y no se decide también, vamos a ver qué hacemos, a ver si nos podemos defender. ¿Cómo se va a dejar uno quitar la vida así? Ya me amigas no me pegamos. Es una opinión. ¿De la de ahora? Después es que se viene desde la casa misma. ¿Desde la casa? A los niños les dicen los palos. Si te dejas pegar, te pego. Entonces los niños me fijan, pobreza. No, si duro no me pega, yo también me pego. Prendía, paga la cuenta y me pego. O sea, eso viene desde la misma casa. Mi esposo me dijo, ya ve, que te hubiera pegarte. Así deseaban un poco de la pequeña. Yo calcaba a todos los muchachos de mi cuadra, yo los calcaba. Me pegaban a mi hermano, que era más chiquito. Entonces yo defendía. Entonces a mi hermano yo les decía, ¿qué vas a decir a mi hermana para que te casque? Entonces cuando yo salía, ya me distraía a los otros, yo no estaba, pero ya quería que no se me casca. Porque a mi hija me decía, si ya te vas a pegar, yo te casco. Si ya te vas a pegar al niño, pues me voy a ir más chiquito. Si ya te vas a pegar al niño, te casco. Entonces se cría uno con esa... No puede dejar de nadie. Yo no cría en esa cosita, no puede dejar de nadie. No puede dejar de nadie. No me puedo dejar de nadie. Bueno, yo les preguntaría a ustedes que como son madres, ¿ustedes les enseñan eso a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque no. Ya eso está bien. Yo a mi hija le digo, si te molestan, no, no, no le hagas caso. ¿Y diferencia? A mi hija les enseñé a valorar su cuerpo y a respetar su cuerpo. Y a hacer respetar su cuerpo. Porque voy a tomar un muy a pecho y no se dejan de nadie. Yo les enseñé otra forma. O sea, no a que denle duro, no se dejen. No. O sea, ustedes tienen que aprender a valorar su cuerpo para respetar su cuerpo. A hacer respetar su cuerpo. Cualquiera no tiene por qué tocarla en manos de alas. Eso es una forma de enseñanza distinta. A lo largo de ellas, más como personas, como niñas. Pero ellas tomaban las cosas muy a pecho y de todo el que había ponido en la evaluación, fue lo que pasó. Hasta ahora acá está la preenchida. Bueno, yo a mi hija lo que le digo es pues le enseño que no está bien ser violento. Pero si alguien te agrede y te tienes que ofenderte, fíjense. Yo le digo, fíjense. Y si algo, pues, me tocara a mí o su papá sume la responsabilidad. Porque tampoco iba a esperar que tú el que quieras es la monte. Como decimos acá, es la monte aún y ya hay montada y quedó. Tienen que defenderse. A mí me pasa precisamente eso, que de un tiempo para acá, mi hijo adolescente molestaba mucho a mi niña, la del medio. Y... Debo ser tan fatigoso, mami, 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 me está empujando. Que en algunos momentos le dije, ay, no, defiéndase. Defiéndase. Ya no más. Defiéndase, por favor. Ya no más. Él llega hasta que usted se lo permite. Pero mira que yo no me daba cuenta de la trascendencia de mi hijo. Porque ahora, por ejemplo, yo tengo que trabajar con ella, que ella es muy agresiva. Pero ella no es agresiva con nadie. Es agresiva con mi hijo. Y entonces me duele a mí. Y ella le quiere pegar a él. Entonces, ahorita tengo que empezar a trabajar con ella. Otro acompañamiento. Porque eso que yo le dije así, le quedó resonando. Para ella... Ella me dice, no, es que... Usted es la que me ha dicho que le pegue, que me defiendas. Y entonces ahorita yo no sé qué hacer con el asunto cuando ya está allí. Pero es una de las tareas que tengo precisamente ahora de trabajar eso y equilibrarlo. Porque ella es agresiva con mi niño, con mi hijo. Porque yo le di esa respuesta de solución. Y siento que no. Ahora es un problema para mí. Ahora sí me lo he dicho. Ok. Bueno. ¿Usted es legítimo de eso que hizo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo analizas? Pues fue, pero a veces toca... Acepto a ti. No es justo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque prácticamente... Tiene que hacerlo como obligado. Como si se independiente de uno en mi vida o en la del otro. Y entonces me... Como la mira de justicia. Toca... Tomar a uno como... Como el hermano y... Independiente de uno. ¿Sabes qué piensas? Yo no creo que... Que se diga, no creo que sea como lo adecuado, ¿no? Pero hay veces hay circunstancias que todo va a hacer en la sección. Pero no creo que... Pues la señora... O sea, yo no voy a hacer cuenta y fue la señora, ¿no? Pero tampoco la voy a hacer. Porque... Tiene un momento de... No creo que se repito de pánico, de susto. Porque uno no sabe cómo reacciona. De pronto la señora sí está arrepentida. Por eso ya de haber atropellado el St. Paul. O sea, nadie sabe los pensamientos de la señora. O sea, ¿qué estoy sintiendo en ese momento? Pero pues esa fue la... Lásticulamente fue la reacción de él. Pero... Pero no creo justo, pues. ¿Y tú? ¿Qué susto? Ay, pues... Justo, justo. Para mí no fue justo. Porque pues... No es que es un homicidio. Es darle la vida a otra persona. Que dentro de los detalles no somos quien para... No estamos con la vida a nadie. O sea... Sea por lo que sea. Y pues... Si fue una reacción de ella... ella es la que queda entre su reacción o su justicia, ella es la que ve si lo hizo porque quiso o reaccionó de inercia, de susto, pero justo no fue, porque te quitó la vida a una persona, para ti es justo esto que pasó, es legítimo, está bien, está mal, como lo ves? no, pues la pérdida de mi vida es lamentable, pero pues por la razón le tocó, nadie lo mandó acá a dar lo bando, entonces le tocó que pagar, ok, ¿y tú cómo lo ves? yo, pues para mí es, dentro del contexto social, lo legitimiza la sociedad, lo hace, lo hace válido, lo validiza, pero a nivel de conciencia, y de un sentir profundo, no es ni justo, ni válido, ni coherente, es un reflejo de la desconexión de nuestra mente, y de la distorsión de nuestra mente, de lo que realmente somos, de un reflejo de la distorsión.